Nacido en Santa Fe en 1942, Carlos Monzón es una leyenda del boxeo. Su carrera despegó en los años 60 y alcanzó la cima en 1970, cuando se convirtió en campeón mundial de peso mediano, título que retuvo hasta 1977, con su impresionante récord de 14 defensas exitosas, una hazaña que subraya su dominio en el ring, con un estilo que combinaba un potente golpe con una defensa sólida. Monzón dejó una marca imborrable en el boxeo, derrotó a grandes rivales, incluyendo a Nino Benvenuti, y su habilidad para adaptarse durante las peleas lo convirtió en un adversario temido. En 1990 fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Falleció en 1995 en un accidente automovilístico, en una salida transitoria que había obtenido en el marco de su condena. A pesar de los problemas en su vida personal, el legado de Monzón, como uno de los grandes campeones de peso mediano, sigue siendo fuerte. Su estilo y éxito en el ring continúan inspirando a boxeadores y aficionados alrededor del mundo.